gloria a dios por la vida de usted ya que usted a usted yo lo trajo acá para que usted echar un vistazo al libro que a usted le corresponde y debe estudiar adquirir porque porque dios a usted lo quiere usar sencillo lo quiere usar bien debe explicarle por qué bueno antes de explicarle de explicarle quién soy yo mi nombre es roir muñoz soy director de este ministerio de liberación cristo libera mi hermanos este libro es clave que usted lo tenga el título de este libro es especificación de las puertas de entrada a los demonios primera parte este corresponde al nivel intermedio 2 de la unidad 5 de la escuela de liberación de la escuela de guerra espiritual de cristo libera que lo comprenden 28 libros de los cuales este es uno de estos libros el por qué usted debe tener este libro y todos los libros sencillos porque dios a usted lo quiere preparar en la guerra espiritual y lo quiero usar y lo va a usar porque lo que dios empieza termina este libro es súper importante que lo tenga aquí usted se va a entrar en detalle especificar se va en detalle y definir y definir cada puertas de la entrada demoníacas se acuerden que es muy importante es conocer cuál es la puerta donde por dentro de ese demonio para esa forma ser más fácil la liberación bien aquí aquí vamos a aclarar bien vamos a definir bien lo que usted va a conocer lo que las puertas de los pecados propios que las religiones profesadas y practicadas muy importante que la conozcamos mi hermano lo que las brujerías practicadas brujerías echadas sea por usted o utilitaron brujería que es muy clave porque hoy en día lo de la brujería es tan común tan común otra puerta que estamos a aprender aquí y a manejar bien es eso los pactos y dedicaciones que son dos cosas muy diferentes pero créanme que eso es muy común lo hemos encontrado en muchos muchas liberaciones lo que es pactos y dedicaciones vamos a aquí a hablar también sobre las maldiciones habladas la coste hable ok o usted le digan ahí seguíamos la hablar también esta parte vamos a hablar que aprender que se lo que los traumas es otra puerta de entrada demoníacas son divorcio atraco intento de atraco un pérdida de empleo cualquier cualquier trauma que tenga usted esta puerta es muy clave que usted la conozca aquí también usted va a aprender lo que es sobre las relaciones de intimidad con personas influenciadas u oprimidas es muy importante saber con quien usted anda cuando habló que intimidad no intimidad solo exceso no es de amistad está gente que aunque anda usted para arriba y para abajo que es muy importante conocerla porque créanme que hay mucha gente que son influenciadas de los demonios se pasan de allá para acá esa persona y dice la persona no es que estoy en santidad no puedo tener demonios claro dime con quién andas ok con quién tú andas tú agarrado de la mano ahí de arriba para abajo eso es muy importante muy importante porque desafortunadamente muchos cristianos están cayendo en el error de ese error y los demonios mi hermano están ahí ok así que usted va a aprender mucho sobre esto va a aprender aquí también y aprender cuántos tipos de puerta hay cuál es la diferencia entre cada uno de ellos cuál es la implicación que tiene cada una es importante usted la maneja conozca va a tener también el nivel de responsabilidad de la persona que va a ser librada tanto de ella como de usted que va a ser liberación el tiempo de la opresión demoníaca en la persona la cual determina el nivel de los reinos es muy importante también esto que saber identificar cuando está una liberación identificar cuál es el demonio de el demás en alto rango y el más viejo en esencia en la persona que aquí te vamos a hablar también sobre lo que es el nivel de los derechos reclamados por el enemigo ustedes saben que el enemigo reclama derecho y mi hermano y usted en liberación debe manejar lo que el tema de los derechos y aquí tema que vamos a hablar sobre los daños causados porque de hecho si la persona está a sufrir si la persona tiene un demonio hay algún daño algún daño tiene esa persona puede ser dolor que es muy importante manejar esta parte de los daños causados bien aquí en este libro como está toda esta información que es clave muy clave mi hermano que usted la maneje aquí también este libro y en todos los libros tenemos tenemos oraciones por ejemplo en este libro tenemos la oración de libertad para que usted lo practique oración también libertadora para que usted practique lo que está ahí cuál es el objetivo de estas oraciones que están en cada libro de esto es para que usted ponga en práctica lo aprendido o se defiende el diablo de una de uno usted ponga en práctica todo mi hermano este es el objetivo de este este de estas oraciones que están al final del libro en así que y hay mucha información aquí mi hermano estas son razones suficientes para que usted adquiera este libro estos libros se encuentran en amazon hoy en día en amazon se encuentran en mi página cristo libera punto re usted coloque en amazon roger muñoz y sale el libro enseguida y los pide por favor necesitamos que usted adquiere esta herramienta que es vital es vital es muy importante mi hermano muy importante para usted que va a ser liberación o va a practicar o va a ser liberado llenarse de esta herramienta menos mis hermanos les se despide les habló su amigo su hermano roger muñoz director de cristo libera internacional y nos vemos en el próximo libro porque aquí en cada libro estoy sacando un pequeño resumen o explicando a ustedes la importancia el por qué usted debe adquirir este material este material porque dios me lo bendiga les habló su hermano roger muñoz bendición hermano y gloria jesucristo gloria jesús que lo quiera usted usar aleluya